Y mi celosa conmigo, ¿y entonces por qué le quiero decir en tu libro? Lo bueno que yo he sido contigo, lo malo que no has sido contigo Mas si le pago, yo he sido lo mejor que has tenido Ay amor, yo no estoy presente contigo Mas sin embargo, estoy enamorado Antes de todo, eres la madre de mis hijos Hay que mañana alguien te reclamará Todo eso no hay que decir en tu libro Y no te lo pido en ti, lo malo que tú has sido contigo Mas sin embargo, yo he sido lo mejor que has tenido Y no te lo pido en ti, lo malo que tú has tenido Yo te brindé mi respeto, el mismo que un día te tengo A pesar de tanto tiempo, fue detallado en el templo Y en la nombre de mis hijos, que por medio de una luz Que fue enciendado en su vientre y en corte Concierto con nosotros solos Y un amo del cielo le dice Varias horas de esposa por siempre Y en la mamá del divino niño Varias horas de esposa por siempre Y en la mamá del divino niño Ay amor, yo no estoy resentido contigo De lo contrario, en mi libro he fallecido Ay, más que todo, eres la madre de mis hijos Que mañana también te reclamarán Todo eso lo tienes que decir en tu libro Lo bueno que yo he sido contigo Lo malo que tú has sido conmigo Mas sin embargo, tú has sido lo mejor que he tenido Lo bueno que yo 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 he tenido